Una vez más a través de redes sociales la población realiza una denuncia con la finalidad de que autoridades locales tomen el caso, en esta ocasión referente a una purificadora de agua de esta localidad, en la que tras una simple prueba para saber el nivel de nitratos se ha encontrado un exceso del mismo que a la larga genera diferentes padecimientos en los seres humanos. Todo empezó al notar que en una pecera se formaban algas en su interior, afectaciones en el coral que pertenece a un proyecto de un acuario marino y hasta en los peces, situación que no debería pasar con un agua debidamente purificada, por lo que el interesado decide realizar unas pruebas para medir el nivel de nitratos y verificar cómo se encontraba el agua, siendo en ese momento cuando notaron que no está en condiciones para ser tomada por la población. Fue un ciudadano tecioteco quien nos invitó a realizar las pruebas necesarias con una muestra del agua señalada y ante las cámaras esta empezó a tomar un color rojizo que corresponde a 40 y no a 10 como normalmente requieren estar las aguas para que la población pueda ingerirla, explicó durante la prueba realizada bajo los reactivos necesarios para dicho fin. Tras consultarlo con un médico, explicó que los nitratos en exceso son cancerígenos, por lo que al consumirla regularmente puede provocar severos daños en la salud, situación que ya se hizo saber al área de salud municipal para que se tomen cartas en el asunto, mostrándole las pruebas que se realizaron, comparando agua envasada y unas de esta localidad, dando a conocer los colores que generaron cada una de ellas con los índices que se encuentran en la tabla del test al realizarlo. A pesar de que el usuario lo hizo saber al propietario de la purificadora de esta localidad, esta queja no ha sido atendida como se debe, ignorando las sugerencias que realizan hacia su negocio, por lo que el quejoso pide a las autoridades tomar cartas en el asunto para que las pruebas las hagan directamente en su domicilio, se cercioren que es agua que se envasa en el lugar y al detectar las anomalías, entonces actuar conforme a la ley, ya que existen muchos menores, mujeres embarazadas y ciudadanía en general que tiene el consumo de ese líquido inapropiado. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.